90 minutos por delante, el arce a la derecha de sus pantallas, el balón en los pies de Guille Franco, comienza el partido, comienza la semifinal, ahí está jugando con... Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una semifinal inolvidable. ¡Guille que llega! ¡Ahí llega a Correa! Luchamos y nos dejamos el alma hasta el final. Y nos quedamos a 11 metros de la gloria. Lloramos como vosotros. Su afición sentirse muy orgulloso. ¡Qué grande es el día de hoy! Pero tenemos una nueva oportunidad.